Va a tener más competencia, va a tener más competencia Vinicius sabía que era esta Bueno, no, pero ahora por eso Mañana empieza la conquista del Balón de Oro Se le complica y con rivales en su propio equipo Pero yo confío que Vinicius mañana, por ejemplo, se destapa con dos goles Digo yo, hay que arropar a Vinicius Y yo me pregunto ¿Y a Mbappé? Ah, bueno Claro Hay que arropar a Vinicius, lo entiendo, pero El Marino ha fichado al mejor del mundo, a uno de los mejores del mundo ¿Pero hay que arropar a Mbappé? Ahora escuchamos lo que dice Benzema, le dice a Ado Aguirre sobre Mbappé ¿Qué hay que hacer con Mbappé? El club arropa a Vinicius Mbappé no fue a recoger el premio que le daban también por goleador Y el club tampoco, el equipo no fue Para arropar a Vinicius Vale, lo entiendo y creo que el Madrid lo ha entendido también Como una forma de decir a la UEFA Esto se acabó, no participamos de un show que monta la UEFA Ahora monta la UEFA con Frank Fútbol No vamos al show Lo dijo Vinicius, yo no voy Y dije a los demás, no vas tú, no vamos ninguno Es una forma, yo no sé quién dijo Lo decía, pero es un antes y un después de Este club es más unido que nunca Contra las adversidades Puedes anímicamente pasar libre, luego está el asunto futbolístico Pero yo me pregunto también ¿Qué pasa con Mbappé en todo esto? Es que has quitado tres mantas ¿Quién arropa Mbappé? Es que has quitado tres mantas para arropar a uno Yo me pensaré Mbappé sin barrio